La Dirección General de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal hace un llamado a todas las personas conductoras a fin de recordarles la importancia de ceder el paso a los vehículos de emergencia en carreteras y calles cuando se escuche el sonido de las sirenas y se aproxime un vehículo de emergencia. Se recomienda reducir la velocidad de manera segura y controlada, esto dará más tiempo para reaccionar a la presencia del vehículo de emergencia y permitirá que se tenga un espacio para pasar con toda seguridad. Asimismo, se exhorta dirigirse al carril derecho de la carretera y mantenerse ahí hasta que el vehículo de emergencia haya pasado. Es importante evitar detenerse en medio de la carretera o bloquear el paso. Para concluir, se destaca la importancia de ceder el paso a los vehículos de emergencia toda vez que es fundamental para garantizar una respuesta rápida y efectiva en situaciones de emergencia. Tu cooperación puede marcar la diferencia. Gracias por ver el video.